como siempre amigos gracias por ver estos vídeos aquí estamos en la altura de los ajos así es que pues bueno amigo carlos un gusto en poder saludarte hola amigos excelente día en esta ocasión quiero presentarles pues otra de las comunidades pero ahora estamos en el estado de veracruz y bueno este pues para todos aquellos que no conocen esta es la comunidad de los ajos aquí en el estado de veracruz quiero suponer que pertenece a tanto yuca o no sé si chicontepec les daré el dato más adelante pues como siempre gracias amigos por ver estos vídeos bueno pues esta es la primera calle que estoy recorriendo vamos a ver más adelante cómo se encuentra lo que puedo notar es que las calles son empedradas bueno en algunas otras como una especie de terracería recuerden estamos en el estado de veracruz y 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 amigo carlos pues hoy estamos aquí en la comunidad de los ajos se me hizo llegar a esta comunidad tenía una salida aquí a san sebastián y bueno quise aprovechar para venir y tomar este vídeo he pasado por este por este lugar este cuando voy con rumbo a de de san sebastián de chicontepec pero nunca había tenido la oportunidad de entrar a aquí a la comunidad bueno quiero pensar suponer que este es su iglesia católica así es que bueno amigos gracias como siempre invitarles a quienes no se han suscrito pues que se suscriban aquí al al canal y como siempre muchas gracias por ver estos vídeos los bueno amigos pues estos son los ajos y estoy aquí en quiero suponer que esta es la galera esta parte este o el lugar donde hacen sus reuniones y bueno pues esta es su escuela verdad esta es su escuela y 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 Pues se ve grandecita esta comunidad amigos Recuerden que estamos en Los Ajos Pertenece ya al estado de Veracruz Bueno amigo Carlos, un saludo desde aquí, desde Los Ajos Pues a todos amigos un gusto de poder saludarlos desde aquí, desde Los Ajos ¡Suscríbete al canal!